Oh no, ahora nunca sabré el secreto para volverme un superhéroe. ¿Quieres saber el secreto? Acércate. ¡Hazte un traje, idiota! ¡Oh, lo juro por Dios, cada año se vuelven más y más tontos! ¿Un traje? Buongior, y bienvenidos de nueva cuenta al Sindicato de Justicia. Su portal al Movimiento RLSH de Confianza, donde los superhéroes se manifiestan en la vida real. El día de hoy les traigo unas recomendaciones antes de unirse al Sindicato de Justicia. Para que piensen antes de lanzarse a ciegas, y terminen renunciando a cualquier incidente innecesario. ¿Ahorrémonos un mal rato los dos? ¿Ok? Bien, ahora escuchen atentamente. Pueden repetir el video las veces que vean necesario para entender y procesar lo que estoy a punto de decirles. El Sindicato de Justicia no te va a pagar, no importa cuánto ayudes al mundo o tu barrio, si yo, siendo el único miembro, y chingándole por más de 15 años, no vivo de esto. Esto no me genera ganancias, no me pone comida sobre el plato, tenlo muy presente. No vas a ganar dinero ni sacar provecho de esto. Ni de la gente. Escúchame bien, yo ya he tenido gente con esas mentalidades pendejas y egoístas y ya no están aquí por una buena razón. Yo. El Sindicato de Justicia es intocable. No nos vamos a ver cara a cara. Esta organización voluntaria está conectada. Gracias al Internet. Y he tenido aliados y contactos alrededor de todo el planeta pero muy contadas las ocasiones que he estado frente a frente con alguien. Este trabajo es solitario y, si quieres que las cosas cambien y los problemas se resuelvan debes salir por tu cuenta. No va a venir nadie a salvarte. Hablando a quienes siempre se la pasan jodiendo en los comentarios y preguntando por inbox que si no hay nadie en su ciudad y en sus barrios. Porque si no hay gente, ellos no se atreven a hacer nada. No. Nadie va a venir a ayudarte. O quizá sí, depende de tus amigos o de que también te reciba los vecinos de tu barrio y te apoyen. No me ha pasado, pero que no te sorprendas y siempre toca luchar solo. Tenlo en mente. Antes de entrar debes considerar los pros y contras de tu identidad con mucha seriedad. Ya sea que decidas tener identidad secreta o pública. Con una identidad secreta nadie sabrá tu información personal solo tu disfraz, nombre de héroe y las misiones y hazañas que llegases a lograr. Por otra parte, una identidad pública puede aliviar los problemas de sobrellevar una doble vida. Pero a su vez te trae problemas como que la gente sabrá quién eres y qué haces, incluyendo a gente que te dañe odie y gente que te apoye. Incluyendo a tus seres queridos. Cada quien decide cómo sobrellevar su identidad pero. Si decides por una identidad secreta, ésta será protegida por mí mismo, Night Beat. Héroe experimentado que libró a México de casi cien años de un gobierno corrupto. Sea en la identidad o guía, ahí estaré para apoyar a quienes obran con justicia. Con mis habilidades, conocimientos y más de quince años de experiencia en las calles. Me puse a Ricardo Anaya cuando él sí le está comprando a una servidora pública un departamento. Pero además, Javier, tú recibiste del crimen organizado. Aquí está la fotografía. Una camioneta, una camioneta de estas grandototas que todos conocemos, te la regalaron en el 2012. Un líder huachicolero, no lo dijo. Bueno, me he trasladado aquí al Máster de Foro TV para informar a usted que se fue la luz, se fue la luz. En el estudio de Foro TV, donde hacemos si me dicen no venga, se fue la luz también en nuestro News Center. Algo pasó que no lo sé, no lo sé, no tengo una explicación. Obviamente nuestros compañeros están trabajando para resolverlo. Y en cuanto se reanude la luz, volveremos a estar con ustedes en si me dicen no vengo. Esto lo hago también por, ¿saben por qué? Por los que viven de esto. ¿Para los derechos? No, a ellos no. Para nada. ¿Tú le digas mi dedito? Me canso, ganso. Isabel, prepárate para la multa. Adiós, adiós. El sindicato de justicia no está ligado ni patrocinado por ningún partido político, institución ni ningún gobierno. Tampoco colabora con la policía. Ni siquiera se sostiene de propinas ni donaciones. El sindicato de justicia se sostiene únicamente de mi fuerza de voluntad. El sindicato de justicia no es ningún paseo por el parque. No es color de rosa, no son alabanzas, fama y gloria. Es responsabilidad, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Si no estás dispuesto a enfrentar los problemas de la vida real, si crees que siempre vas a ganar. Esto no es para ti. El sindicato de justicia no es para holgazanes. El mundo no se va a salvar solo, si fuese así, esto ni siquiera existiría. Tenemos que proteger la vida, los indefensos. Cambiar el destino al que la humanidad se está dirigiendo. Hablo desde mis capacidades y experiencia pero por ahora existen los roles asumir para impactar positivamente en la lucha. Antes de unirte, piensa seriamente si tu energía, tiempo y esfuerzo realmente cabe un espacio para esto. Antes de vender promesas vacías contempla tu rutina. Porque mínimamente se requiere un reporte al mes. Lo ideal es un reporte semanal de actividades con evidencia. Si no puedes con el mínimo, esto no es para ti. Ayudar una vez al año o cada tantos, no es de héroes. Es de arranques inestables. Sé disciplinado y considera mejor no crear problemas con tu vida cotidiana. El sindicato de justicia es una organización libre. Mientras no atentes contra la paz, integridad y existencia, puedes retirarte en paz o volver siempre y cuando hayas jugado limpio. No necesites un descanso. Sin persecuciones, sin consecuencias ni dramas o peligro. Todo aquel que se autoproclame héroe y no esté registrado ante el visto bueno de su seguro servidor y el sindicato de justicia. No es más que un alucín pretencioso. Los únicos con ese derecho son aquellos que han confirmado con evidencia ante la ficha de clasificación y reportes en el SJ. Antes de entrar deberás hacerte de un nombre de héroe y un supertraje, opcional. Puedes solicitar ayuda en el sindicato de justicia para pedir un manto de alguien retirado o solicitar el servicio de diseño de identidad secreta. Así como el servicio de ilustración de ideas para dibujar y plasmar el supertraje que desees. Así también, puedes solicitar el servicio de diseño de supertraje y confección, así como forja de protecciones y armadura. Estos servicios no son gratuitos. Recuerda que estamos luchando por un mundo donde no sea necesario que existamos. Donde estamos para poner el ejemplo y poner nuestro granito de arena por un mundo mejor. Si los héroes huyen, entonces ¿quién se hará responsable del mundo? La maldad existe, no porque no haya buenas personas, la sabemos. Pero si no detenemos y revertimos lo que las malvadas e inconscientes. Las cosas no cambiarán. Y bueno banda, debido a ciertos procesos y que yo estoy solo. Y debo sacar esta chamba por mi cuenta. Esperen más pacientemente los próximos vídeos. Este es un vídeo de relleno con alto contenido orientativo. La idea es resolver todas sus dudas. Espero que con esto quede muchas cosas claras porque bajo aviso, no hay engaño. Espero sea suficiente, pero capaz si surgen muchas dudas en los comentarios tendré que hacer una segunda parte para resolver. Porque claro, el sindicato de justicia es una organización transparente. Antes de acabar el vídeo, ahí les encargo suscribirse y apoyar los demás vídeos. Ya si quieren vayan a la página web cuando la rediseñe. El grupo de Facebook y de Discord. Yo soy Naid de At y les deseo unas noches locas. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!